Déjame saber si tú piensas lo mismo que yo Dime si tú quieres hacer todo lo que solitamente diferente Y así vamos poco a poco sin escuchar a la gente Como los dementes, porque tú y yo no somos de este planeta Como una sociedad secreta, nadie no se entiende Solo tú y yo sabemos lo que tenemos Y que no se llama un simple juego, algo diferente